Todo lo que tiene que ver con el panorama industrial del país, pero además las últimas propuestas que se han hecho en materia económica. Bienvenido. Gracias, Mariana. ¿Qué es el día? Queríamos conocer todo lo que tenía que ver con las propuestas que ha estado haciendo con la industria respecto a lo que es el desempeño de la economía y a cómo mejorar las capacidades que existen en este momento. Veíamos recientemente una propuesta de entrar el IVA, básicamente, mensual y no quincenal, como se está haciendo. Pero más allá de eso, me gustaría saber cuáles son las condiciones que ustedes están viendo en este momento en las capacidades industriales del país y en qué tanto puede ese tipo de propuestas favorecer o beneficiar a la actividad económica. Desde la industria pasamos una propuesta a la Asamblea Nacional de 11 leyes que consideramos que hay que modificar para hacer el parque industrial más competitivo y acorde a los nuevos tiempos, además. Leyes que hoy en día no son aplicables o que de alguna manera están afectando de manera importante la industria. Cuando hablas del IVA, el tema fiscal es una de las cosas más importantes. Todos los estudios recientes demuestran la voracidad fiscal que se está viviendo en Venezuela, donde empresas hasta el 70% de su ingreso termina siendo impuestos fiscales o para fiscales en paralelo. El IVA se llevó a una recaudación quincenal por un tema de hiperinflación. Bueno, si hemos salido ya de la hiperinflación, ¿por qué no volvemos al sistema normal, que es el mensual, que operativamente es la mitad de los costos para una empresa? Entonces, todos estos procesos generan costos operativos que se hacen ineficientes de alguna manera, que se hacen poco competitivos frente a los productos importados, porque es un proceso que hay en Venezuela, pero en otra parte del mundo no ocurren de esa manera. Entonces, la retención del IVA de manera quincenal, consecuencia de una hiperinflación, que el gobierno ya dice que la ha vencido, bueno, si vencieron la hiperinflación, deberíamos volver a la normalidad de que el IVA fuera mensual, así como eliminar el impuesto sobre la renta anticipado. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga sobre la ganancia que generas. En Venezuela crearon un anticipo de impuesto sobre la renta, que es el 1% del ingreso, que tienes que ir anticipando y al final de año, si no produciste renta, igual entonces pagaste impuesto sobre la renta. No tiene sentido. Eso ocurrió también como consecuencia de la hiperinflación. Entendemos que también, si la hiperinflación no se acabó, tampoco deberíamos tener ese anticipo de impuesto sobre la renta. En materia laboral hemos hablado muchísimo del gran problema, por ejemplo, que presenta el sector para poder compensar con salarios mejores al personal y todo este sistema de bonificaciones que se ha creado ya de manera formal, por parte del gobierno, inclusive en sus políticas, por parte del sector industrial también, donde lo que estamos diciendo, dejemos que la gente escoja. Digamos al trabajador, si quiere tener un salario bajo con unas buenas prestaciones o prefiere tener un buen ingreso a pesar de no tener unas prestaciones retroactivas. Y yo estoy seguro que el 90% de la masa laboral va a querer un salario mejor, porque al final necesitan el dinero para vivir. Efectivamente, cuando vemos todas estas propuestas, quizá no queda claro para la gente cuál es el efecto que tiene el enterarlo quincenal o enterarlo mensual, o hacer esa retención anticipada de impuestos sobre la renta, sobre algo que a lo mejor no vas a generar. En cuanto tienes toda esa situación hoy día en el país, ¿ustedes han sentido que son escuchados por el Ejecutivo Nacional en todas estas mesas de trabajo que se han estado instalando desde el año pasado hasta la fecha? Mira, para contestar la primera parte, el impacto que tenemos es en los costos. Y al final los costos se traducen en precios. Es lo que está pasando, es una industria no competitiva, por una estructura de costos generada por un... Vamos a poner un ejemplo, el puerto de Venezuela es un puerto que cuesta operativamente cuatro veces más que el puerto de Cartagena. Entonces, una mercancía que viene por el puerto de Venezuela cuesta cuatro veces más nacionalizarla. Eso no tiene sentido. ¿Cómo competimos con Colombia? Entonces, si nos queremos abrir a la frontera y queremos un país competitivo, tenemos que poner condiciones competitivas. Porque si no, todo eso impacta en el precio. Y lo que está pasando es que estás destruyendo el aparato industrial y eso trae consecuencias a largo plazo. Más desempleo, menos empleos formales, menos calidad de los productos, más dependencia de otros países, menos independencia, por ende. Yo creo que hay muchas cosas importantes que hay que trabajar ahí. Con respecto a tu segunda pregunta. Exacto. Mira, ¿hay comunicación con el gobierno? Sí. Yo te diría que hay una buena comunicación. ¿Nos escuchan? Yo todavía no te diría que sí. Yo te diría que nos oyen, pero a la final no ocurre lo que debe ocurrir, que es el cambio, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. El tema del crédito bancario. La industria no puede trabajar sin crédito bancario. En ninguna parte del mundo la industria tiene financiamiento a largo plazo. Ok. No solamente aquí nos quedemos financiando a largo plazo, sino a corto plazo. Es que ya no hay financiamiento, porque la banca llegó a su capacidad de financiar. Y se le ha explicado al gobierno varias veces, bueno, que nos presten las cuentas custodias. Eso tenemos dos años diciéndole al gobierno que las cuentas custodias es la cantidad de dinero que se puede utilizar para financiar las operaciones de la industria. Otra propuesta que tenemos tiempo explicando en el gobierno, que es un puesto muy dañino, el IGTF. Oye, si queremos recobrar la confianza del Bolívar, es generándole confianza del Bolívar, no destruyendo el dólar, que es lo que estamos buscando aquí. Entonces, las transacciones se fueron a dólares porque la economía lo necesitó. Y ahora me pechas por el transaccionar el dólar con un 3%, que me hace inviable la operación. O sea, 3%, aquí a veces piensan que es poco, pero es 3% ahí, 3% de patente, 3% del óptimo, 3% y al final, como te digo, no parece que puede llegar hasta el 70% de su ingreso en impuestos. Eso ya es inviable. Y eso está llevando a que el país vaya a la informalidad. Y eso es muy grave. Dentro de ese sistema, donde hemos visto que el país ha ido yendo hacia la informalidad, precisamente porque no existen las condiciones, ni los incentivos, ni tampoco los ingresos en el nivel formal para poder querer mantenerte en el empleo formal, vemos al presidente de la República iniciando el año diciendo que necesitaba hacer unas exoneraciones y hablaba de la reforma fiscal. Llegar a una reforma fiscal cuando dice que voy a eliminar todas las exenciones, voy a pechar más, tengo que buscar más impuestos. Incluso entró en medio de esto el tema de pechar a los delivery. El objetivo, según han señalado después, es tratar de normarlos y regularlos y prestarles algún tipo de servicio para que tengan cierto nivel de formalidad. Ahora, lograr todo eso en una economía como la que tenemos, donde la industria no es competitiva, las empresas no logran funcionar, porque tampoco tienes el nivel de ingresos necesario para que se adquieran esos productos, ¿cómo se puede lograr y cuál podría ser el aporte que podría hacer la industria? o el sector industrial del país a lo que es esas propuestas de reforma fiscal. Yo creo que el gobierno está teniendo la dirección contraria. La economía se mueve por incentivos, los seres humanos nos movemos por incentivos. Tú lo que buscas en una recesión como esta y quieres inversión, más bien son incentivos fiscales. Es decir, si usted invierte, le hago una exoneración, si usted invierte, tiene unos ciertos beneficios fiscales. Eso es lo que hace cualquier país que está buscando promover la inversión y el crecimiento. Estas políticas son todas recesivas. Lo que estamos buscando es frenar más la economía. Más impuestos nos va a llevar a más empresas a la informalidad, a menos empresas dispuestas con capacidad de pago. Y lo que está pasando es que los pocos que quedan los están matando. Y entonces estamos viendo casos como el de Hidrocapital, que sale a cobrar un agua retroactiva a la gente que tiene pozo en el sector industrial y unas tarifas que no tienen ninguna relación ni con lo que me cobrabas, que además es retroactivo, con lo cual no puedo cargarle mi estructura de costo hacia atrás y con el costo del servicio que me estás dando, porque el pozo de agua lo hace el empresario. Está bien que el piso o el suelo es de propiedad del Estado o el subsuelo, pero estas cosas son tarifas que no tienen proporción. No es que me regales el agua, pero tampoco te voy a ir al otro extremo. Y la respuesta es que no, nosotros tenemos que mantener el sistema con los pocos que hay. Y con los pocos que hay, lo que va a pasar es que el sistema va a colapsar. Entonces, tú preguntas a mí y vamos a la dirección equivocada. Vamos a frenar más la economía con estos impuestos, vamos a frenar más la inversión y por ende vamos a reducir el empleo. En medio de esto se creó una ley de zonas económicas especiales, todavía no terminan de activarse esas zonas económicas. Allí supuestamente iban a haber unos incentivos. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector industrial? Nosotros entendamos que Venezuela sea una zona económica, no un pedacito de Venezuela. El parque industrial que queda, hay que reactivarlo y está por todo el país. Hay que buscar los incentivos, no solamente para reactivar el parque industrial que queda y que pueda ser competitivo de cara al mundo de hoy, sino para que vengan nuevas inversiones y nuevas industrias, que generen nuevas fuentes de empleo, que generen dinamismo en la economía. Eso solo ocurre con incentivos. Ahora, el incentivo en las zonas especiales no va a funcionar porque Venezuela necesita un incentivo general. Esto es como un paciente que está en terapia intensiva y le va a bajar la pastilla para dolor de cabeza. Oye, la pastilla para dolor de cabeza tiene sentido cuando el paciente no está en terapia intensiva. Pero cuando el paciente está en terapia intensiva, tienes que arreglar el cuerpo completo, atender todo. Depende.